En este momento, junto a los dirigentes sindicales y sociales que ya están privados de la libertad, junto a aquellos que el gobierno intentará privar de la libertad en las próximas horas, me declaro un preso político de la Alianza de los Gobiernos Nacional de Mauricio Macri y Provincial de Alberto Bretinec. Estamos pasando este momento porque decidimos no sólo confrontar en la provincia de Río Negro al poder formal, sino que decidimos confrontar también al poder real. El triunfo va a ser nuestro en esta causa. Lo único que tienen ellos es el tiempo. El triunfo nuestro, el tiempo del gobierno. Yo quiero agradecer a la conducción nacional por estar a la altura de las circunstancias. A mis compañeras, a mis compañeros del resto del país, a seguir luchando desde Jujuy a Tierra del Fuego para impedir que se siga saqueando nuestro país, para impedir que sigan rifando la Argentina en la timba financiera. Mi último acto como secretario general de la CTA Autónoma en Libertad es repudiar el secuestro, demandar que terminen de tenerlo de rehén y exigir la inmediata liberación del ciudadano rionegrino y estatal Aldo Capretti que en este momento está siendo real de la justicia provincial. Un mensaje a la policía, la confrontación de los estatales no es con la policía, es con sus patrones. Un mensaje a las estatales y a los estatales de nuestra provincia. ¡Sigan afiliándose a ATE! Nos empezamos a dar cuenta desde que nos empezamos a afiliar a este sindicato que comenzamos a recuperar derechos. Por eso nos llevan a la cárcel. Les duele que empezara a entrar más plata en los bolsillos de los trabajadores y menos en los bolsillos de los políticos en la provincia de Río Negro. Gracias por ver el video.